La mañana del 30 de enero se registró un voraz incendio que acabó con la totalidad de un domicilio en la colonia sonora de Ciudad Obregón, lugar en que una señora de avanzada edad resultó con quemaduras de segundo grado en la cara y otras partes del cuerpo. Lo anterior sucedió alrededor de las 8.30 horas en la casa marcada con el domicilio 7251 de la calle Emeterio Ochoa entre Boulevard CTM y Ramón H. Olivas, casa que prácticamente quedó reducida a cenizas por el fuego. Emabelia Aguilar Amaya, de 60 años de edad, fue la persona lesionada por diferentes quemaduras, misma que fue trasladada de urgencia a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital de la localidad para recibir pronta atención. Fue la misma dama quien aparentemente comentó ante el personal de bomberos que el incendio se derivó de un flamazo en la estufa, al momento del que intentaba cocinar. Dijo además que al sentir el fuego que la golpeaba en la cara, salió corriendo de su hogar y solicitó el auxilio de los vecinos, quienes en el intento por sofocar las llamas, aventaron agua a cubetazos. Pero todo fue inútil, pues éstas tomaron fuerza y acabaron con todo en el interior del inmueble. Al sitio de la conflagración acudieron las unidades E-01 y C-01 del Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón, quienes trabajaron arduamente para lograr sofocar el incendio. Además, se presentaron agentes de la Policía Estatal Investigadora y de la Policía Municipal. El propietario del lugar, el señor Álvaro Carrillo Martínez, llegó cuando su esposa ya había sido trasladada al hospital. El aflingido hombre aprovechó la presencia de los medios de comunicación para solicitar a la ciudadanía en general que los ayuden, ahora que se han quedado sin nada, pues todo se los quitó el fuego.